Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Ella es tu sonero junto al sol, alegre en tu sonrisa Y tu pelo en la benza de oro, mi sueño tensor Te quiero, olole, olay, por ti yo soñé amor Olole, olay, me paso el día pensando Olole, olay, y por la noche soñando Olole, olay Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Ella es tu sonero junto al sol, alegre en tu sonrisa Y tu pelo en la benza de oro, mi sueño tensor Te quiero, olole, olay, por ti yo soñé mi amor Olole, olay, me paso el día pensando Olole, olole, olay, me paso el día pensando Olole, olole, olay, y por la noche soñando Olole, olay, porque te quiero ya